Vamos a iniciar esta rueda de prensa con el fin de que puedan conocer el manifiesto acerca de los temas que le competen al Consejo Interreligioso. Y les quiero presentar a los integrantes de este presidio. Es el pastor Erick Antonio Lievano Carpio, que es el presidente del Consejo Interreligioso en el estado de Quintana Roo. Al vicepresidente que es el pastor Constantino Robles, que es también el vicepresidente del Consejo. Al ministro Jorge de la Torre, representante de la Iglesia Católica. Al igual que el monseñor Pedro Pablo Elizondo, que es representante de la Iglesia Católica. Y también es vocero de este consejo. Al pastor Armando Coria, de la Iglesia Tierra Nueva. Él también es vocero del Consejo Interreligioso en el estado. Me gustaría presentarles al licenciado Cristian Vadillo, que es el presidente nacional de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa aquí. Tenemos una invitada especial, que es a la licenciada Claudia Gómez Berlusco, la directora de Centros Religiosos en el municipio de Benito Juárez. Y también tenemos al compañero licenciado Marco Antonio González, del equipo de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Y me gustaría darle la palabra al presidente de este consejo, el pastor Erick Antonio Lievano Carpio, para que pueda darnos la bienvenida formalmente. Gracias, Pedro. Damos la bienvenida a todos los medios de comunicación que tan gentilmente han aceptado esta invitación para nuestra rueda de prensa como el Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo. Y también la bienvenida a cada uno de los ministros de culto representantes de diferentes asociaciones religiosas, de la Iglesia Católica, de la Iglesia de los Mormones, de la Iglesia de los Santos en los últimos días, el presidente Tony Saunders, y así diferentes asociaciones religiosas que nos hemos dado cita en esta mañana para hacerles saber nuestra postura como Consejo Interreligioso. Son bienvenidos todos, yo les dedico y damos inicio formal a esta rueda de prensa. Ahora me gustaría darle el uso de la palabra a Monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien estará dando unas palabras acerca de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Buenos días a todos los miembros de los medios de comunicación y miembros del Consejo Interreligioso de Quintana Roo. Me da mucho gusto saludarles y decir unas palabras de mensaje sobre la incidencia de las iglesias en esta larga y dolorosa pandemia. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestras comunidades? En primer lugar, yo quisiera más que enumerar acciones externas, caritativas o obras de misericordia, que todos sin duda estamos haciendo muy comprometidos con nuestras comunidades. Lo primero, quisiera hacerme eco de los sentimientos de todos mis hermanos pastores, los sentimientos de su corazón de pastores. Creo que queremos ante todo abrazar a nuestro pueblo en su dolor, en su angustia, en sus miedos, en este peligro del contagio que nos tiene a todos asustados y con incertidumbre. Pero invitamos a todos a tener fe, a tener confianza en la providencia de Dios que nunca nos abandona. Y pedimos que ilumine y fortalezca nuestras mentes, nuestras voluntades, para saber sortear, para saber cuidarnos, para ser responsables, para ser amables, para saber amar a nuestros hermanos cuidándolos y cuidándonos. Creo que lo importante es ese abrazo a los que sufren la enfermedad en este momento, que se sientan acompañados por sus pastores, por la oración, por la cercanía de los pastores. Y queremos abrazar a las familias, a las familias, pues tienen algún miembro enfermo o que han perdido a alguno de sus seres queridos. En esta circunstancia se ha evidenciado el papel instituible de la familia en el cuidado de los enfermos, en la atención, en el cariño. Reconocemos y admiramos el amor de las familias, que junto con la entrega generosa y heroica a veces de los agentes sanitarios, nos han dado un gran testimonio de cómo se debe cuidar a nuestros enfermos. Queremos abrazar a los que han perdido su empleo, que puedan encontrar la manera de llevar el pan a la mesa de sus hogares, que encuentren también la solidaridad de sus hermanos. Queremos abrazar también a los empresarios, les animamos a que no se ahorren esfuerzos por mantener los esfuerzos de trabajo. Dios, su generosidad y su solidaridad. Queremos también mandar un abrazo, el abrazo de Dios, el abrazo del amor de Dios, a nuestros hermanos políticos, que tienen en sus manos el poder y los recursos para salvar a las pequeñas o medianas o grandes empresas para que puedan mantener todos los puestos de trabajo, para que estas empresas tengan algún incentivo fiscal que les permita seguir trabajando y no cerrar puertas y irse a la quiebra. Finalmente, queremos abrazar con mucho cariño a nuestros hermanos creyentes de todas las religiones, que identifiquen su oración, su fe, su solidaridad, que de su fe se manifiesten las obras. La fe se practica en la carita. Queridos hermanos, hacer un llamado a todos para que seamos solidarios. En medio de la tormenta, el Señor nos invita a tener fe y no tener miedo, y afrontar con interés y valentía la sacudida del mar en el espalado y de los vientos suraganados. Nos interpela también a poner toda nuestra confianza en su poderosa intercesión. No tengan miedo. Tenga fe. Vamos todos juntos en la barca. Nos hemos descubierto temerosos, unidos, pero unidos, solitarios, y sobre todo, junto con el Señor que va en la barca. Dormido, pero quiere que lo despertemos, que le gritemos, Señor, sálvanos que perecemos. Queridos hermanos, ¿Qué está haciendo la iglesia? Cada uno de ustedes sabe perfectamente la solidaridad tan grande que se ha desplegado, la distribución de despetas, la ayuda con medicinas, los centros de escucha, en cada iglesia, hay un pastor o alguna situación, psicóloga, psicólogo, que están en estos momentos con angustia, con incertidumbre, con estrés, con problemas por estar encerrados tanto tiempo y por estar en esa incertidumbre del futuro. A nivel, pues, espiritual, emocional y también psicológico, se ha estado dando mucha ayuda y sobre todo, pues, también, dentro de nuestras posibilidades, a nivel físico, como iglesia católica, pues, tenemos un banco de alimentos que ha estado muy activo, las personas que han regalado despensas que quieren que se canalicen a través de las iglesias y también ha estado funcionando al 100 el banco de medicinas de la Catedral de Cancún. Son iniciativas que vienen a ayudar a todas las instituciones y el mismo gobierno que está haciendo en estos momentos de pandemia. Pero creo que nuestra operación y nuestro apoyo emocional, espiritual y psicológico, pues, es muy valioso, muy necesario y es muy urgente lo que se ha dado y lo que se tiene que seguir a las comunidades. Gracias. A continuación, vamos a tener la participación del pastor Constantino Robles, que es representante de la Iglesia del Evangelio Completo aquí en el Estado de Quintana Roo y vicepresidente del Consejo Interreligioso, para que pueda estable lectura a la primera parte del manifiesto de este consejo. Me parece que tiene su micrófono en silencio. Muy buenos días a todos, deseando que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros. Este pronunciamiento a la sociedad en general, a los medios de comunicación, a los funcionarios públicos de nuestro Estado, al señor gobernador Carlos Joaquín González, y a los señores y señoras legisladores de la décima sexta legislatura. El Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo por sus siglas de CIECRO, afirmamos que somos un consejo compuesto por diversas asociaciones religiosas del Estado de Quintana Roo que conjuntamente promovemos el bienestar de los individuos, las familias y la sociedad mediante la promoción y defensa de los derechos humanos relacionados con la libertad religiosa y la objeción y la objeción de conciencia. Como Consejo Interreligioso nos articulamos con los distintos niveles de gobierno, asociaciones religiosas, la sociedad civil, para que juntos podamos incidir en la cultura del respeto a la protección y garantía de los valores ciudadanos que toda persona debe defender para garantizar una convivencia sana y armoniosa, pacífica en sociedad. Los principios bajo los cuales nos regimos son el respeto, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, la transparencia, la responsabilidad ética, bíblica y promoción de la participación de todos. Este consejo interreligioso está conformado, está integrado por todas las asociaciones religiosas, pentecostales, católicas, los santos de los últimos días, así como diversas agrupaciones religiosas independientes que estamos integrando este grupo para poder nosotros llevar a cabo lo que sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Así que en buena hora estamos aquí presentes para manifestar el deseo y el anhelo del corazón de Dios y el nuestro. Que Dios los bendiga. Vamos adelante. Muchas gracias. A continuación, daremos el uso de la voz al pastor Armando Coria, quien es vocero y también de este consejo interreligioso y también es el presidente de la Asociación Religiosa Tierra Nueva, para que pueda dar lectura a la segunda parte del manifiesto de este consejo. Gracias, Pedro. Bueno, voy a darle lectura a la segunda parte del manifiesto, como bien lo dijo el licenciado Pedro Quijada, y dice lo siguiente, creemos que la libertad religiosa es el derecho de todos los seres humanos, de todas las religiones y las culturas, de seguir los dictados de su conciencia en materia de la verdad fundamental, el culto y la moral, dentro de los límites de las normas nacionales e internacionales que no atenten contra la dignidad humana. Ello incluye el derecho de manifestar su religión o creencia, bien sea individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, las prácticas y la enseñanza. En Quintana Roo, que es un estado de creyentes en aproximadamente del 89.3% de la población, practica una religión. Y en ejercicio de nuestra libertad religiosa, defendemos la institución del matrimonio tal y como se define en nuestros credos y como actualmente se define en nuestra legislación. Creemos que la familia es una institución instituida por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer natural es esencial para lo eterno. Los hijos naturales y adaptados merecen el derecho a nacer dentro de la institución de un matrimonio, a ser criados y educados por un padre y una madre naturales que honren sus votos. Creemos que debemos proteger en lo privado de la vida por terceros y se considera lo fundamental para una persona. Creemos que la tolerancia dista únicamente de diferencias ante todo una consecuencia de la comprobación que es más importante en aquello que es en común. Creemos en el derecho a la objeción de conciencia como un derecho humano cuando se ven afectados nuestros principios religiosos. Esa es la segunda parte del manifiesto del CIECRO aquí en Quintana Roo y bueno quiero solamente añadir un poco de lo que decía el obispo Pedro Pablo Elizondo acerca de la labor social que hace la iglesia. Creo que es fundamental para la sociedad en algunos momentos críticos de esta pandemia definitivamente la iglesia jugó un papel primordial el obispo hablaba de la iglesia católica creo que todas las iglesias contamos con o se cuenta con la carga que tenemos nosotros como pastores en el caso del obispo Pedro Pablo así como también Tony Sander de la iglesia de los santos de los últimos días mejor conocida como los mormones pero todos tenemos esa necesidad de ayudar esa carga de poder ayudar y en el tiempo de pandemia creo que todas las iglesias colaboramos en la sociedad salimos a las calles como parte de la iglesia cristiana hicimos un papel importantísimo salimos a repartir no sé qué tanta cantidad de despensa no tengo el dato de cuántas miles de despensas repartimos las diferentes iglesias salimos también a repartir comida día por día a individuales en más de 65 70 días lo hicimos también salimos a orar por las autoridades íbamos a orar fuera de los hospitales con todas las precauciones que nos indicaban las autoridades y no solamente eso sino también dimos ayuda psicológica a muchas familias que entraron en tiempos de crisis en los cuales de verdad fue aterrador escuchar gente que llevaba 30 35 días y ya pensaba aún en matarse pensaban en quitarse la vida porque algunos se empezó a escasear la comida algunos no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo junto en familia y en algunas ocasiones que fue la mayoría es que en Cancún las viviendas no son muy grandes y son espacios muy pequeños y luego es como incomprensible que de repente nos dijeran que nos quedáramos en casa cuando tú tienes una casa lujosa una casa grande una casa con jardín creo que no hay ningún problema con quedarte en casa pero cuando tú vives en una habitación demasiado pequeña casi casi como un palomar o cuando tú vives en una palapa en una región y tienes bastante familia tienes el esposo o la esposa y tienes tres o cuatro o cinco hijos quedarte en una en un lugar como esos encerrado de no salir por varios días es aterrador entonces tuvimos que dar ayuda psicológica a muchas personas gracias a Dios creo estoy casi seguro que nadie nadie de las personas que buscó la ayuda tuvo que llegar a la muerte se le dio la ayuda necesaria y creo que por eso que es definitivo que la iglesia juega un papel importante quitemos quitemos la parte religiosa en la que cuando cada persona llega a escuchar iglesia inmediatamente lo enmarca o lo cierra como una religión pero no 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 somos eso o sea somos parte de una ayuda que creo definitivamente que Dios nos puso sobre la faz de la tierra para jugar un papel importante en la sociedad sin mirar sin estar observando de qué religión puede ser la persona a la que estamos ayudando me explico o si alguna otra religión le está ayudando y podemos colaborar junto con ellos también y eso es parte del siecro de lo que estamos haciendo porque si ustedes se dan cuenta en este momento bueno está el obispo Pedro Pablo Elizondo está un representante también de la iglesia de los santos de los últimos días estamos representantes de la iglesia cristiana porque porque colaboramos porque el único fin que tenemos nosotros es que la sociedad salga beneficiada me explico y que si son católicos o son cristianos o son mormones no nos interesa simple y sencillamente creemos que la sociedad tiene que salir bendecida tiene que salir beneficiada y en el tiempo de pandemia fue lo que hicimos e inclusive lo seguimos haciendo seguimos colaborando con aquellas personas están en gran necesidad muchas gracias a continuación vamos a tener las palabras de nuestra invitada especial la directora de asuntos religiosos del municipio Benito Juárez la licenciada Claudia Gómez Verduso muchísimas gracias gracias Pedro pues antes que nada quiero de verdad agradecer profundamente la invitación del CIECRO del Consejo Interreligioso de Quintana Roo con quien hemos tenido la fortuna de trabajar muy de la mano agradecer bueno a todos los medios de comunicación creo que es fundamental que siempre estemos bien informados y que sea una comunicación directa gracias a todos los medios que están presentes como les comentaba es un honor para mí el que me hayan invitado y a través de esta plataforma agradecer al CIECRO y a todas las asociaciones religiosas que forman parte de él todo el trabajo que han hecho durante toda esta pandemia efectivamente los escuchaba y toda esta ayuda va más allá de una despensa va más allá de una ayuda alimentaria va más allá de medicamentos la verdad es que el trabajo que ustedes han hecho es muy muy importante porque a fin de cuentas bueno nadie estábamos preparados para una situación como esta ha sido complicado para todos aprender a vivir en esta situación en esta circunstancia y definitivamente creo y estoy convencida que esta parte de fe que esta parte espiritual es básica para el ser humano entonces bueno agradecer todo este trabajo agradecer el que se puedan apoyar a toda la sociedad les repito más allá de las las cuestiones económicas alimentarias de medicina y todo que han sido muy graves dentro del municipio invitarlos de verdad a que sigamos trabajando de la mano ustedes saben que en esta administración tienen a un aliado para poder trabajar en beneficio de la sociedad eso es lo más importante tenemos que trabajar para el beneficio de los benitojuarenses es lo que quieren ustedes como iglesia entiendo no conozco una iglesia que no tenga este fin ayudar a la sociedad a ser mejores seres humanos y a fin de cuentas es también la posición y la postura de esta administración en particular a través de nuestra presidenta municipal la licenciada Mara Lezama que tiene muy muy claro que al ser servidores públicos estamos realmente para servirles para apoyar a la sociedad y que sigamos trabajando de la mano quiero aprovechar este este medio también para agradecerle a todas las asociaciones religiosas que han estado llevando a cabo los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud que nos han hecho llegar a través del gobierno del estado hemos estado incluso haciendo con algunos de ustedes algunas visitas de cortesía verificando los protocolos etcétera porque bueno creemos fundamental que cada uno de nosotros tengamos esta nueva conciencia en esta nueva normalidad y que realmente estos protocolos pues más que una cuestión de imposición sean una cuestión que hagamos ya de parte de nuestra vida diaria que no sea nada más en el momento en que voy a ir a mi culto o que voy a ir a mi servicio religioso es algo que tenemos que aprender a vivir en el día a día para incorporarnos al trabajo para incorporarnos para ir al súper para ir a en el momento en que vayan los niños a la escuela y todo tenemos que aprender a esta nueva cultura a esta nueva normalidad y aquí yo los exhorto de verdad que nos apoyen ustedes como líderes religiosos como ministros de culto pues son nuestra autoridad moral en el municipio necesitamos de ustedes para que podamos hacer esa concientización con toda la su feligresía con todos los ciudadanos como comentábamos este no es un tema de imposición es un tema realmente de concientización y en él juegan ustedes un papel de verdad sumamente importante entonces les agradecemos profundamente todo el trabajo que han hecho les agradecemos que podamos tener estos canales de comunicación con ustedes saben perfectamente que respetamos profundamente el estado laico respetamos toda la diversidad religiosa toda esta parte que es básica y que es muy muy importante son los derechos fundamentales del ser humano entonces vamos a seguir trabajando de la mano saben que lo que necesiten cuentan con nosotros y de verdad invitar a todos los ministros independientemente que formen parte o no del consejo interreligioso del consejo ministerial de Quintana Roo de cualquier asociación o de forma independiente que nos apoyen dentro de sus cultos que continuemos llevando a cabo estos protocolos que cerremos filas que trabajemos muy fuerte en esta parte de la concientización de la sociedad porque solo así es como vamos a poder ir avanzando en esta cuestión epidemiológica en esta cuestión del semáforo que efectivamente pues todos necesitamos que se vaya reactivando para que de esta forma también la situación económica tenga un flujo más continuo entonces bueno no me queda nada más que agradecer de verdad agradecer profundamente el trabajo que han hecho reconocer de verdad toda esta labor incansable de la iglesia y cuando hablo iglesia hablo de todas las denominaciones porque efectivamente pues con ustedes tenemos un aliado en donde podemos llevar el bienestar a más ciudadanos en Benito Juárez gracias de verdad por todo su trabajo y por supuesto nos reiteramos a sus órdenes siempre gracias muchas gracias a la licenciada Claudia Gómez Verdusco directora de asuntos religios del municipio Benito Juárez por su participación a continuación vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación por los periodistas que están también conectados vamos a hacerlo mediante el chat donde ustedes pueden poner sus preguntas y con gusto las pasamos para que los panelistas pudieran contestar alguna de las dudas que pueda generar esta rueda de prensa lo que están poniendo las preguntas voy a dar unos dos minutos voy a recordarles nuevamente quienes son los que están integrando el presidio por si quedaban alguna duda de los nombres está con nosotros el licenciado Cristian Vadillo que es el director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa se encuentra con nosotros el presidente del consejo interreligioso del estado de Quintana Roo el pastor Eric Lévano Carpio está con nosotros también el vicepresidente del consejo interreligioso que es el pastor Constantino Robles de la iglesia de Dios del evangelio completo está con nosotros también el monseñor Pedro Pablo Elizondo de la iglesia católica prelatura Canconche Tumal que es el vocero de este consejo también el pastor Armando Coria Mora que es de la iglesia asociación religiosa Tierra Nueva quien es también vocero de este consejo el ministro Jorge de la Torre también representante de la iglesia católica está el licenciado Marco Antonio González quien es parte del equipo de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y la invitada especial del día de hoy que es la licenciada Claudia Gómez Verdusco directora de Asuntos Religiosos del municipio de Benito Juárez entonces vamos a pasar al tiempo de las preguntas que hay que han hecho por vía chat también nos pueden ver por vía Facebook a través de Conciencia Nacional estamos en vivo y bien vamos a pasar si de favor pueden identificarse sobre el medio de comunicación su nombre el nombre del periodista medio de comunicación que representan y la pregunta que están haciendo vamos a el periodista Enrique Huerta del diario Novedades pregunta si el consejo interreligioso tiene un estimado de cuántas personas han dado atención espiritual y psicológica y cuáles son las más solicitadas por angustia depresión me gustaría esta pregunta pasársela al vocero Armando Cora Mora acerca de esta pregunta de si hay un estimado de cuántas personas han sido atendidas espiritualmente y mediante también tema psicológico y cuáles son el tema más solicitado si es angustia si es depresión esa es la pregunta Ok también preguntaban de un dato duro realmente no tenemos el dato duro o sea cuántas personas exactamente son las que ayudaron si ustedes por ejemplo asuntos religiosos bueno aquí está Claudia con nosotros ellos abrieron ellos abrieron como asuntos religiosos abrieron una línea unas líneas telefónicas para poder dar ayuda psicológica a través vía telefónica ese dato no lo tengo yo creo que Claudia podría darlo más exacto aunque yo pero yo puedo decir que nosotros como iglesia como iglesia desconozco o sea el dato duro de cuántas personas en las diferentes otras iglesias cristianas no desconozco yo el dato de la iglesia católica o de los mormones cuántos fueron pero nosotros como iglesia atendimos un aproximado de 180 personas en ayuda psicológica y la gran mayoría de este de la problemática que tenían es que no estaban acostumbrados a vivir 24 horas al día o sea era casi imposible aguantar al esposo o aguantar a la esposa suena increíble pero fue una gran realidad ya que ellos ya estaban acostumbrados a un ritmo de vida de que el esposo salía a las 7 de la mañana a trabajar y regresaba hasta las 7 o 8 de la noche entonces eran 12 o 13 horas fuera del hogar y entonces ahora tener esas 12 o 13 horas dentro de la casa tenerlo a él o él estar con ellos era increíble que no que no se aguantaban ¿verdad? es 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 difícil decirlo pero eso fue una gran verdad ese fue el porcentaje más alto que tuvimos y pudimos también atender a personas que después de los 30 días económicamente ya se veían afectados y que no tenían para comer entonces les dimos y que ya estaban en modo crisis y nosotros les pudimos no solamente como dijo Claudia más allá de una despensa que se las dimos pero era como una ayuda el que ellos no tenían trabajo la fuente proveedora si no si no este mal recuerdo el gobernador Carlos Joaquín la semana pasada dio un dato que había 80 mil personas desempleadas en el estado de Quintana Roo y al otro día yo vi en un periódico no recuerdo qué periódico decían que había 113 mil personas desempleadas en Quintana Roo entonces eso es un montón entonces ese tipo de casos de los 180 que yo te hablo también fue otro porcentaje muy alto que estaban desesperados porque no tenían una fuente proveedora y que las autoridades exigían que se quedaran en casa cuando ellos ya habían perdido el empleo y ahora tenían que salir a vender algo a la calle y si no entraban en modo crisis y esas fueron las personas que nosotros más ayudamos no sé si Claudia nos pudiera apoyar ahí con algún dato con lo que ellos hicieron por vía telefónica que fue un trabajo fenomenal el que ellos hicieron ¿no? quiero aprovechar que tengo la palabra que todos los que estamos aquí y por eso es que Claudia está aquí es que trabajamos en conjunto muy bien no solamente en la pandemia sino desde tiempo atrás con Claudia que ha estado a cargo de los asuntos religiosos y en esta pandemia creo que trabajamos mucho en la proponeidad todavía ¿no? eso es lo que yo podría compartir es a los medios de comunicación Sí para responder esta pregunta también quisiera intervenir la licenciada Claudia tiene el uso de la voz Claro que sí muchas gracias este de hecho bueno realmente aquí lo que se hizo a través de de la dirección de asuntos religiosos como ustedes saben la administración municipal creó varios programas de apoyo para los ciudadanos en muchos sentidos tenemos lo que es líneas especiales para la violencia de género para la violencia en familias que desafortunadamente se incrementó trabajamos también muy de la mano con el instituto contra las adicciones por el tema de adicciones y todo esto en familia que también generó ciertos casos complicados casos incluso de violencia y demás se estuvo trabajando por supuesto con lo que es la bolsa de trabajo buscando alternativas para los ciudadanos porque efectivamente pues había un alto índice de desempleo todos lo sabemos por cuestiones obvias de la pandemia se estuvo trabajando también con el área jurídica para estar dando apoyo a los ciudadanos en cuanto a asesoría y laboral entonces bueno esta realmente fue una línea más de apoyo como las muchas que se generaron en el municipio se está trabajando bueno me refiero a la administración se está trabajando se está haciendo se están haciendo todas estas líneas se está haciendo un trabajo transversal entonces sí quiero aclarar que en su momento solamente se manejaba esta línea de ayuda espiritual para canalizar a las diferentes a las personas que tenían realmente una necesidad de violencia canalizarlos a través del DIF a través de la fiscalía a través de el Instituto de la Mujer a través del Instituto contra las Adicciones etcétera no fue un tema en ningún momento evangélico no fue un tema en ningún momento de alguna denominación siempre lo comentamos con todos los ministros creíamos que era importante desafortunadamente al tener el cierre de las actividades con este coordinamiento social que trajo muchas consecuencias pues efectivamente la gente a veces no podía bueno no a veces no podía acercarse a sus a sus asociaciones religiosas a sus ministros de culto a sus pastores a sus mentores etcétera entonces en este sentido fue como se crea esta línea para canalizarlos porque evidentemente bueno respetamos profundamente el Estado laico sabemos que es un tema en el que como gobierno no podemos incidir en en los ciudadanos pero sí canalizarlos hacia las ayudas profesionales fue un tema que se estuvo manejando con consejeros profesionales realmente en esta situación pero aquí lo que me gustaría volvemos a lo mismo más que dar un número de personas que llamaron directamente a la línea que se abrió por parte de la dirección pues es toda la ayuda integral que se manejó y que se canalizaron a las diferentes dependencias que están facultadas y con la gente profesional para atender pues toda esta parte psicológica psiquiátrica médica etcétera que ha sido de verdad muy muy fuerte y que se ha trabajado les repito muy muy de la mano con el instituto contra las adicciones con el el instituto municipal de la mujer que incluso también hay que reconocerlo a través de una asociación religiosa fue como se brindó un espacio seguro para el hogar temporal de las mujeres violentadas dentro del municipio de Benito Juárez entonces es muy muy importante de verdad que lo que lo mencionemos porque yo les repetía ¿no? el papel de la iglesia en general con esa vocación de servicio ha sido y es fundamental para que podamos hacer cada día cosas mejores por la sociedad muchas gracias a la directora vamos a aprovechar que usted tiene el uso de la voz para poder si usted puede responder otra pregunta que hizo otra periodista y poder cerrar su participación en el caso de las preguntas sería si ya tienen el padrón de cuántos recintos católicos cristianos o de cualquier religión hay en el municipio y si están cumpliendo con el 30% de su capacidad en el caso de la periodista Connie López quien es quien pregunta directamente a la licenciada Claudia Gómez claro que sí muchas gracias Connie este mira te comento había otra pregunta también por ahí que traté de contestar brevemente en el chat la administración anterior nos entregó un padrón de 792 iglesias en el municipio de Benito Juárez ha sido un trabajo muy arduo estamos verificando este padrón estamos actualizando se ha hecho un trabajo a través de los brigadistas que están saliendo a campo y están así verificando calle por calle invitando a cada una de las asociaciones religiosas que nos encontramos en esta ciudad acercarse a la dirección actualizar la información actualizar el padrón te puedo comentar que a lo mejor teníamos bueno teníamos alrededor del 70% de hecho dentro de nuestra programación lo teníamos que teníamos la idea desafortunadamente pues ahorita la pandemia nos ha parado un poco actualizado tenemos avanzado a lo mejor un 70% de este proyecto si me gustaría ya una vez que esté terminado evidentemente con mucho gusto les vamos a dar a conocer toda la información sobre cuáles son las denominaciones que tienen más presencia toda la información a fin de cuentas es una información pública pero si estamos en ese proceso de la actualización me preguntaban en cuanto a la a la foro como comentamos se ha trabajado muchísimo les agradezco de verdad se han hecho mesas de trabajo con representantes de asociaciones religiosas se hicieron varios puntos de acuerdo sobre los protocolos se está respetando profundamente hemos tenido varias reuniones vía Zoom con diversos ministros con más de 200 ministros sobre la cuestión de los protocolos que nos marca el gobierno del estado ahorita en semáforo naranja se pueden hacer la reapertura de los cultos públicos al 30% de la feligresía hemos estado también haciendo visitas de verificación de cortesía incluso ya en algunas ocasiones nos acompañó nuestra presidenta municipal nos acompañó la licenciada Mara Lezama algunas asociaciones religiosas otras las hemos estado haciendo directamente con personal de la dirección de asuntos religiosos se está se está pidiendo a la población en especial a los ministros como yo les comentaba que cerremos filas que cumplamos con estos protocolos no es un tema de imposición es un tema de verdad de protección es un tema de que nos cuidemos todos hemos estado trabajando con médicos especialistas obviamente con las autoridades en todas las visitas y en todas las reuniones nos ha acompañado el director de salud del municipio de Benito Juárez nos ha acompañado el director de protección civil hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno del estado ahorita por ejemplo ya en forma específica con el doctor Pastrana que es un doctor un excelente médico aquí en la ciudad de Cancún está trabajando directamente en el hospital general está apoyando y él bueno al ser un hombre de fe también nos ha hecho varios mensajes para los ministros de culto público entonces sí estamos trabajando en eso por supuesto que estamos pidiendo esta parte de concientizar a la feligresía y hasta ahorita digo la gran mayoría de las asociaciones religiosas hay que reconocerle esa gran responsabilidad con la que han actuado y que se están cumpliendo los protocolos como nos marcan las instituciones de salud muchas gracias encantados de la vida que nos hagan saber tienen todos el teléfono de la dirección y demás con mucho gusto cualquier cosa que podamos apoyar verificar y todo para eso estamos para servirles muchas gracias directora a continuación vamos a pasar otra pregunta hay algunas preguntas que son muy similares y que creo algunas incluso ya fueron contestadas con las participaciones anteriores así que pasar esta pregunta del periodista Miguel Ángel Sánchez de Radio Fórmula acerca de si no creemos que esto genera divisionismo en medio de la pandemia y con estos problemas que se continúe con la posición de no a los matrimonios igualitarios y me gustaría cederle el uso de la palabra al licenciado Cristian Bradillo de Conciencia Nacional sobre esta pregunta parece que está teniendo un problemita ahí con la conexión este Pedrito ok entonces pasaría no sé si quisiera contestar el sacerdote Jorge puede ser también ministro Jorge de la Torre muy buenos días a todos bueno no es propiamente una situación a lo mejor de generar procesos de división en este tema en concreto y el punto creo que es en relación a cuál es el sentido del CIECRO el CIECRO tiene en su posición muy claramente como ya lo vimos en los estatutos este respeto tolerancia honestidad estas situaciones de buscar todos los derechos humanos y sin duda estamos en esa defensa de la institución del matrimonio tal y como se define en nuestros credos ¿no? entonces abarcando ese 89 poco más del 89% de la población lo que buscamos también es la defensa del 100% de la población en materia de COVID que es un poco la situación del tema actual entonces no se hizo ningún tipo de restricción en cuanto al tipo de ayuda en cuanto al tipo de apoyos en cuanto al manejo por el cual estamos defendiendo la vida o las instituciones como la familia ¿no? entonces no creo que sea este un momento como tal en el cual esto genere una situación de división ciertamente cada uno tiene en este momento un punto de vista particular una situación que pues sí se ha hecho quizá algo polémico pero que sin duda alguna creo que más adelante conforme pase esta situación de la pandemia se irá resolviendo ¿no? creo que en este momento lo que es muy importante es mantener la unidad dentro de las familias la unidad dentro de la sociedad el manejo del respeto a la vida el manejo del respeto a la tolerancia en todos sus vertientes y claro que es importante también en este momento pues que ustedes tengan el conocimiento de cuál es la postura específica del CIECRO ante esos temas que es el motivo de esta presentación ¿no? Esa defensa general de la institución del matrimonio esa defensa de todos los derechos de la dignidad del ser humano desde que nace hasta la institución del matrimonio hasta el manejo general de su muerte natural y creemos verdaderamente en ese derecho a la objeción de conciencia que se defiende como derechos humanos ¿no? Entonces esa es la postura que creo que traemos ante los medios de comunicación en este momento Muchas gracias aprovechando que usted tiene el uso de la voz quisiera poder aterrizar dos preguntas de dos periodistas diferentes acerca de igual de su participación la primera sería por parte del periodista Carlos Águila de Meganews y del diario de Yucatán él pregunta sobre para quien tenga datos duros pueden concretar de qué trata el manifiesto cuántas personas o familias se han acercado a recibir apoyo psicológico y cuántas toneladas de comestible ha entregado el banco de alimentos es la primera pregunta y la siguiente pregunta tiene que ver con Martín Iglesias de la agencia SIM que dice que ayer se anunció que el Papa donó equipo médico para México y pregunta si el consejo tiene la capacidad para hacer gestiones internacionales y buscar apoyo para los benitojuarenses Sí, muchas gracias también por esas dos preguntas en relación a la pregunta que nos hace Carlos muchas gracias Sí, efectivamente como ya contestó la licenciada Claudia se ha dado un gran número de apoyos y no solamente desde el área de la Iglesia Católica cada una de las iglesias han brindado el apoyo a través de una consejería y además en el caso específico por ejemplo de la Iglesia Católica se tienen centros de escucha estos centros de escucha han brindado ese apoyo aproximadamente es entre dos a cuatro llamadas al día que se han recibido desde el mes de mayo a la fecha más directamente relacionados con este asunto de la pandemia mucho como ya comentaba también el apóstol el apóstol Armando perdón va dirigido a esa situación de la convivencia nosotros también hemos recibido algunas llamadas en relación al desempleo la angustia general que les da la protección de sus familias y situaciones que se han dado también por esa lejanía que han sentido que ya lo comentaba también la licenciada Claudia de sus actividades de culto y es por eso que pues también se abrió esta posibilidad de trabajar en conjunto con asuntos religiosos para poder brindar una asesoría y una cercanía a todos y cada una de estas personas entonces creo que la labor ha sido muy importante creo que se ha ayudado tanto psicológicamente como emocional efectivamente espiritualmente cuando cuando era el caso y creo que también ha sido muy importante la labor de todos y cada uno de los grupos religiosos no estoy hablando solo por la iglesia católica sino en general asuntos religiosos y toda la labor del cielo creo que ha sido fundamental para la sociedad estoy convencido de ello durante estos meses en relación a la parte del banco de alimentos si es importante se han atendido a más de 12.800 familias de abril a la fecha esto implica un gran número de despensas que se han proporcionado y que se han ayudado a distintas instituciones instituciones que hemos elaborado en conjunto junto con el ayuntamiento y junto con el municipio de Benito Juárez que hemos estado ayudando por ejemplo a Ciudad de la Alegría a la Casa Paipid al Sucicro a Fundación FQE al Hospital General de aquí de Cancún a las casas distintas de hogares a diferentes incluso médicos que de pronto han pedido apoyos por las situaciones que han tenido de sus mismos pacientes y para eso hemos recibido pues apoyo también de médicos del ayuntamiento de los mismos hospitales de la Secretaría de Desarrollo Social de Cáritas de México del Banco de Alimentos instituciones como Bimbo Bepensa que han donado Frijol Granos Fundación Lala en fin sería omitiría yo ahorita si dijera simplemente así la lista de todos los bienhechores se ha brindado también atención y apoyos en materia de salud entonces por ejemplo se han atendido desde el área de Cáritas y del Banco de Alimentos en el caso de atención médica más de 750 casos con más de 10.300 distintos apoyos sobre todo en el caso del ámbito de salud en comunicación y en conjunto con las autoridades tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social y en cuanto a lo que son por ejemplo los lo que se ha donado lo que se ha dado en materia de alimentos hasta ahorita pues se entregaron un promedio de 24.000 despensas mensuales del Banco de Alimentos con un promedio más o menos de unas 24.600 personas que fueron apoyadas se otorgaron más de 35 toneladas de alimento donado más de 40 toneladas de grano esto es de arroz de frijol más de 2.000 litros de hidratación y alrededor de 27.000 litros de leche entonces estas han sido algunas de las aportaciones que se han dado Cáritas de México junto con el Banco de Alimentos tiene un informe que si gustan se los se les puede solicitar y con mucho gusto se les puede compartir a los medios muchas muchas gracias la otra pregunta que hacía Miguel sobre la situación del Papa y de la situación del Siecro sin duda se ha trabajado en conjunto yo creo que la Iglesia de los Santos de los últimos días la Iglesia Católica hemos recibido algunos donativos nacionales internacionales que se han puesto al servicio de la comunidad y estoy seguro que el resto de las iglesias también lo ha hecho no sé si esto se tenga de alguna manera unificada quizá el Pastor Erick o el Pastor Constantino nos pudieran dar alguna información no sé si el apóstol Armando tenga alguna información concreta de esto pero sé que si estamos recibiendo estos apoyos y sé que ya se han puesto a la disposición de los Benito Juarenses muchas gracias ministro Jorge de la Torre por su participación me gustaría hacerle el uso de la voz ya para cerrar este tema de preguntas con el presidente del Consejo Interreligioso Erick Antonio Lievano Carpio con la última pregunta del periodista permito un segundo sería del periodista Enrique Huerta del periodico Novedades sobre quisiera saber si desde las iglesias hay sanciones internas en sus organizaciones para aquellos clérigos que operen sin respetar las medidas sanitarias de las autoridades No sé si usted quisiera también contestar esta y darle seguimiento a lo del ministro Jorge de la Torre si este pederito gracias licenciado pedro contestando esa pregunta realmente tenemos que entender que cada denominación cada asociación religiosa es autónoma y tiene sus propios reglamentos entonces como consejos interreligiosos nosotros no podemos hacer algo como tal cada denominación se rige por sí solo la iglesia católica tiene su estatuto y reglamento los mormones igual nosotros como iglesia cristiana también pero en lo que está dentro de nuestra parte hemos tratado de concientizar hacer conciencia con las iglesias para que guarden todos los protocolos que nos piden nuestras autoridades de hecho ahorita nos están pidiendo al estar en semáforo naranja en la parte de la zona norte tener el 30% del aforo esto indica que la capacidad de la iglesia que tenga el recinto de la iglesia nosotros solamente podemos ocupar un 30% de asistencia entonces iglesias que se llenan o se llenaban pues ahorita estamos haciendo dos servicios o tres servicios tratando de cumplir con estos protocolos y cuidar siempre el tema de la distancia el tema del uso de cubrebocas el antibacterial todo lo que nos piden la sanitización a través de empresas que están avaladas por COFEPRIS los que pueden hacerlo de ese modo hay iglesias que también tenemos que entender que son muy pequeñas y no pueden cumplir con ese protocolo de la sanitización con empresas reguladas por COFEPRIS pero sin embargo ellos hacen también su limpieza a través de agua cloro y conforme a lo que ellos pueden pero sí se está llevando a cabo todo esto en la parte de la zona norte en la zona sur ya se cerraron las iglesias nuevamente es lo que nosotros hemos entendido dentro de lo que las autoridades nos han dicho a partir de la semana esta que pasó a partir de la semana pasada que se dictaminó en la zona sur el semáforo rojo se volvieron a cerrar todo acto de culto público también ha sido una pregunta de que hay iglesias que en el tiempo de la pandemia estuvieron abiertas realmente nosotros como consejo interreligioso no fuimos como un supervisor o no supervisamos nosotros ni tenemos el control total de todas las iglesias y yo creo que ni siquiera creo Claudia que está aquí con nosotros creo al final de cuentas recordemos que existen muchas asociaciones religiosas y a veces están empezando muchas no tienen un registro como tal todavía lo tienen en trámite entonces no están todavía algunas reguladas pero sin embargo yo creo que la gran mayoría posiblemente si pudo haber algún caso por ahí de alguna iglesia que estuviera haciendo servicio pero la gran mayoría creo que un 90% 95% nos 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 regimos bajo lo bajo lo que nos dicen nuestras autoridades somos respetuosos en ese ámbito recordemos que el gobierno no nos está prohibiendo predicar el evangelio no nos está prohibiendo llevar la palabra lo podemos hacer a través de diferentes medios a través de facebook a través de de zoom y tenemos un montón de recursos que antes no se tenían verdad y damos gracias a Dios porque en nuestro país tenemos la libertad de culto y eso nos permite que cada ser humano pueda profesar la fe que quiera y estamos tratando en la medida de las posibilidades concientizar a otros ministros de culto a que también respetemos esto que las autoridades nos invitan a hacer ¿por qué? porque es algo para un bien común para que la sociedad no se siga en la sociedad no se siga propagando los contagios entonces en la medida de nuestras posibilidades vamos a cumplir con lo que se nos marca para que esta pandemia pase pronto y oramos a Dios todos oramos a Dios para que sea así así que no siga avanzando más esto muchas gracias por su participación a continuación pues ya vamos a finalizar esta 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 rueda de prensa virtual que hemos tenido muchas gracias a los medios que aún sigue aquí vamos a cerrar con las palabras del director general Cristian Vadillo de Conciencia Nacional y este y bueno había una pregunta que habíamos dirigido para el licenciado no sé si guste usted también contestarla era del era lo había preguntado el periodista Miguel Ángel Sánchez de Radio Fórmula si no creemos que en este tiempo genera divisionismo en medio de la pandemia y con otros tantos problemas que continuamos con la posición de no a los matrimonios igualitarios esa sería la pregunta y este y bueno y sus palabras para cierre de esta rueda de prensa muchas gracias por la oportunidad y el uso de la palabra realmente quiero felicitar al consejo interreligioso por esta esta rueda de prensa esta iniciativa de poder públicamente compartir sus principios y sus objetivos hemos sido entonces también testigos del gran trabajo que ha hecho el consejo interreligioso ya desde hace más de dos años que se ha conformado y queremos felicitar por estas buenas acciones que tienen la verdad es que este consejo interreligioso y las actividades que hoy realizan son una una fiel un fiel objetivo y una fiel acción hacia buscar la libertad religiosa y la tolerancia entre todas las denominaciones creemos que en este momento la pandemia esto esto regresa o esto lo que hace es que ayuda a unir esfuerzos nos ayuda a que las diferentes denominaciones puedan colaborar con lo que cada quien hace en su manera particular hasta que pueden hacer trabajos en conjunto entonces felicitamos este asunto la pandemia es un tiempo de desafíos un tiempo realmente que requiere de unidad de las iglesias de la sociedad y del gobierno contestando un poquito la pregunta del reportero bueno es un tema que la verdad es que une a las religiones une a las diferentes denominaciones en el estado porque es un tema común es un tema dentro de sus propios principios jamás es un tema discriminatorio jamás es un tema de controversia es siempre más bien un tema de buscar la representación del sector religioso en la toma de decisiones públicas entonces aún en estos casos con este particular que menciona el reportero este consejo ha logrado unir estos esfuerzos y también el sentido y la causa que persiguen todas las religiones muchas gracias perfecto pues muchas gracias a todos por su participación a los panelistas a los integrantes de este consejo invitados especiales muchas gracias a los medios de comunicación también que se conectaron y a todas las personas que nos vieron por vía facebook a través de facebook live en la página de conciencia nacional donde ahí también pueden encontrar la repetición de esta rueda de prensa muchas gracias a todos por su participación y que tengan una buena un buen día de esta rueda